Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal donde os voy a enseñar a cómo poder hacer una cuenta en Binance y poder empezar con los siguientes pasos, es decir, cómo comprar criptomonedas, cómo poder saber qué criptomonedas tienes en tu cuenta, cuánto estás ganando, cuánto estás perdiendo. Lo vamos a ver a continuación en esta guía completa de cómo ir de 0 a 100 con Binance y es por eso que me he puesto un poco elegante hoy con la camiseta de Binance, ya que vamos a hacer un tutorial que muchos de vosotros me habíais pedido porque vais a ver todo en un mismo vídeo. Entonces lo primero que tendrás que hacer es ir al link que tienes aquí abajo en la descripción, ya que vas a tener un pequeño descuento en todas las comisiones de compra y venta y la verdad es que a largo plazo lo vais a anotar. Entonces cuando vayáis al link vais a ver lo siguiente, crear una cuenta gratis no nos va a suponer ni un euro hacer esta cuenta y aquí simplemente tendríamos que poner nuestro correo electrónico, por ejemplo, vamos a poner una contraseña que mínimamente tenga 8 caracteres, una letra mayúscula y también al menos un número. Como veis aquí vais a tener pues un porcentaje en cuanto a seguridad en vuestra contraseña y como más alto pues más segura vais a tener vuestra cuenta. Entonces aquí tendremos que darle he leído y acepto los términos de servicio y términos de Binance, vamos a darle a crear cuenta y tendremos que arrastrar este puzzle justamente donde hay el hueco. Entonces ya empezaremos con la verificación y como veis nos ha enviado un código en nuestro correo electrónico para poder verificar nuestra cuenta. Entonces iremos al correo, copiamos el código que tendremos en nuestro correo electrónico y lo pegaremos dentro del panel y ya entraremos en los primeros pasos para entrar dentro de Binance. Como veis deposita criptomonedas para empezar a operar, ya de primeras os pueden decir cómo comprar, también comprar con tarjeta de crédito IP2P. En este caso vamos a darle a continuar al panel de usuario y esto es lo que vosotros vais a ver solamente entrar. Verificación de seguridad, el nivel de seguridad de tu cuenta es bajo. Por favor habilita una característica de seguridad adicional. Esto es 100% recomendable que al menos una de las dos la tengáis. Yo personalmente utilizo verificación de teléfono y también verificación de Google porque al final es doble seguridad y no le deis nunca a recordar más tarde. No os lo recomiendo porque tengo conocidos que han perdido dinero por no aceptar ninguna de estas dos opciones. Entonces cuando estemos ya aquí dentro obviamente pues los pasos a seguir simplemente serían los que tenemos justamente en este panel. Como nos indica, registrar la cuenta, verificamos todo esto y luego podemos depositar fondos. Pero más o menos aquí porque ahora mismo lo tengo bloqueado, si damos mostrar balance, veríamos todo el valor de nuestra cuenta. Si tenemos 1000€ en Bitcoin y 500€ en Ethereum pues nos saldría en este quesito. Y la verdad es que está muy bien organizado porque este panel, o sea, binance.com slash, es decir, diagonal es slash my slash dashboard. Pues aquí podéis encontrar todo esto. Entonces os recomiendo siempre que lo guardéis en favoritos para así poderlo tener más accesible. Entonces lo que haremos a continuación es hacer un breve análisis de todo. Es decir, por ejemplo, si empezamos de arriba a la izquierda hacia la derecha y luego iremos viendo todo. Tenemos un panel donde se nos abren pues el exchange, servicios institucionales, DEX, etcétera, etcétera. En esta guía os voy a enseñar lo que vais a utilizar cuando empecéis. Porque tenemos muchas funciones pero os podéis perder. Entonces vayamos con lo más principal porque es lo que vais a necesitar en las primeras semanas en cuanto a uso de Binance. Y más adelante ya podréis optar a utilizar otras herramientas que son un poco más avanzadas pero también os pueden servir en un futuro. Pero de aquí lo más recomendable es darle a Academy donde vais a aprender todo sobre la blockchain, criptomonedas de forma gratuita y de mano del equipo de Binance. Luego también tenemos labs donde hay incubadoras de proyectos destacados de la blockchain. Esto es interesante por al menos tener un poco más de cultura de criptomonedas. Aquí podéis aprender bastante. Luego también podéis utilizar Trash Wallet el criptomonedero oficial de Binance para poder mantener lo que serían vuestros tokens y criptomonedas en un wallet externo. Sería lo mismo que Metamask, por ejemplo. Y finalmente tendríamos también el Launchpad que es uno de aquellos apartados que realmente son bastante útiles ya que podemos generar más tokens con nuestros tokens. Ya sea del mismo o monedas diferentes a las que estamos stakeando. Luego si vamos al siguiente panel sería comprar criptomonedas. En este caso podemos hacerlo con depósito con tarjeta Visa Mastercard. También lo podemos hacer con tarjeta de crédito débito Visa Mastercard. También tenemos comercio P2P con transferencias bancarias y más de 100 opciones. Balance en efectivo. Aquí sería para comprar directamente con el depósito que vosotros ya tenéis en vuestra cuenta porque previamente, pues por ejemplo, habíais depositado 500€ en esta cuenta. Y entonces directamente le podrías dar a comprar con el balance en efectivo. Y también podéis hacer pagos a través de terceros como Simplex, Bancha, etcétera, etcétera. Os recomiendo que entréis aquí, de hecho si clicáis vais a ver que podéis comprar con muchos otros servicios. Que la verdad es que está bastante bien porque así no tienes que ir buscándote la vida en otras plataformas. Sino que ya nos ofrecen dos donde también podemos utilizarlas y son totalmente seguras. Entonces volvemos hacia atrás y tenemos el apartado de mercado. Podremos hacer todos los filtros de las monedas. Podemos por ejemplo buscar las monedas que más han cambiado en 24 horas. También en las que han tenido el máximo 24 horas, capitalización de mercado, 24 horas de volumen. Pues al final más o menos lo que nos sirve esto es tener una orientación de cómo se está comportando el mercado en ese mismo día. Y para el principio pues os puede servir de utilidad para saber cuáles son las monedas que están teniendo mejores resultados. Y luego también en la siguiente opción tenemos Trading. Si sois principiantes y acabáis de empezar os voy a recomendar que simplemente toquéis la opción de convertir. Porque es la forma más fácil de poder comprar criptomonedas. Si ya tenéis por ejemplo Zitter o también para hacer intercambios entre Ethereum y Bitcoin. Luego Bitcoin Cardano y de Cardano a Zitter. Lo podéis hacer sin ningún tipo de problema desde la primera opción de Trading en convertir. Y ya estaríamos aquí. Entonces pondríamos directamente nuestra cantidad por ejemplo de Ethereum. La pondríamos aquí, podemos poner el máximo y luego aquí abajo pondríamos aquella moneda que queremos convertir. Al final lo que hace es un intercambio. Hay una pequeña comisión pero la verdad es que es súper intuitivo. Y recuerdo esto no es hacer Trading en principio porque el Trading como muchos conocemos sería directamente en derivados. Y aquí en derivados es donde podremos hacer Trading de futuros. Esto no os lo recomiendo si acabáis de empezar. Simplemente las herramientas que tenéis que tocar sería Binance Academy, Binance Launchpad para poder generar nuevos tokens. Y también tener un rendimiento con vuestros tokens. Luego los mercados para buscar un poco de información sobre la actualidad en ese mismo momento en tiempo real. Y dentro de Trading la opción de convertir que sería esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Igualmente si tenéis preguntas siempre tenéis este apartado de preguntas frecuentes que esto Binance lo hace genial porque suelen ser las preguntas que más hay sobre este apartado de la plataforma. Y más o menos os las pueden resolver de forma rápida y efectiva. ¿Y qué más tenemos? Los derribados, bajamos hacia abajo, tenemos diferentes opciones. No solamente tenemos los futuros sino que también tenemos opciones tradicionales, tokens apalancados y batalla. Son diferentes funciones que ofrece Binance pero repito una vez más si acabáis de empezar solamente vais a utilizar convertir porque es la opción más fácil. Y normalmente cuando estamos empezando lo único que buscamos es la simplicidad porque si no nos perdemos y perderse en Binance puede significar perder dinero y esto no nos interesa. Y luego finalmente dentro de Finanzas, esto es interesante, le dais a Binance Earn, clic derecho, abrir una pestaña o simplemente clicáis y se nos abrirá este apartado. Esto tenéis que tener claro que aquí en casi todos los servicios que ofrece Binance no vais a perder dinero. Es simplemente hacer staking que de forma para que se pueda entender es que tú prestas tu dinero y luego con ese dinero que tú has prestado pues te dan un pequeño retorno, una rentabilidad en base a la cantidad que has puesto. Entonces por ejemplo si queremos transferir nuestros Bitcoin y le damos a transferir pues aquí nos dirán cuál sería el rendimiento de transferir nuestros Bitcoin en este tiempo en concreto. En este caso aquí pondríamos la cantidad de Bitcoin que tenemos, le damos a he leído y estoy de acuerdo y confirmar transferencia. Pero básicamente aquí nos está diciendo de forma aproximada cuáles son los retornos anuales en 7 días, ¿vale? Esto no significa que consigamos un 0.8 en el tiempo que tengamos nuestros Bitcoin ahí dentro. No, esto hay que repartirlo entre 12 meses y luego después calcular pues lo que serían 7 días, ¿vale? Porque a veces he visto personas que han dicho, wow, esta moneda te dan un 20% de rentabilidad, pero no es en 20% durante el tiempo que tú tienes el dinero ahí, sino que es 20% en un año. Y luego también tenemos ahorros bloqueados que como veis aquí tenemos una duración de días. Entonces tú lo bloqueas y te dan una rentabilidad. Hay que destacar que los ahorros bloqueados te van a dar mejor retorno que los flexibles. De hecho vemos aquí los cites 2% y aquí los cites los tenemos en 4.24. Incluso si subimos más días pues nos dan mejor retorno, pero a veces hay algunas opciones que ya están completadas por otros usuarios y entonces no te ofrecen esa opción. Pero aquí se pueden sacar buenas rentabilidades, sobre todo si tienes muchas monedas de una criptomoneda en concreto y puedes conseguir pues altos números en cuanto a rentabilidad. Y finalmente podríamos tener Binance Pool, podríamos tener la tarjeta de Binance, que vayáis a ver el vídeo que hice hace poco porque la verdad es que es súper interesante. Hablo por encima de la Binance Card y si realmente merece la pena. Y luego tendríamos préstamos de criptos, Rikid Swap, son cosas que realmente no vais a necesitar y os lo digo de verdad. Entonces, luego también tenemos NFTs que es un apartado nuevo que han introducido que ya haremos una guía completa de cómo utilizarlo. Porque de hecho estas cartas las abrimos en el canal hace poco tiempo, no estas en concreto porque son las mejores que habían. Pero sí que es cierto que abrimos cajas misteriosas y nos salieron pues al menos unos NFTs que podemos coleccionar, incluso revender. Y luego también ya para finalizar una de las zonas más interesantes, desde mi punto de vista, es donde tenemos Billetera. Podemos darle a Visión General y aquí vamos a ver cómo está organizada nuestra billetera. En este caso, como no tenemos nada de dinero aún en la cuenta, pues nos sale todo 0, 0, 0, 0. Pero en el caso de que tuviésemos ya monedas y por ejemplo tenemos algo en Spot, nos saldrían por aquí 100 dólares. Por ejemplo, en Futuros tendríamos 50 dólares y luego en EARN tendríamos por ejemplo 500 euros. Lo podríamos ir moviendo pero de forma rápida podríamos ver dónde está nuestro capital. Y luego también una zona que es interesante es darle a Fiat Genspot y darle la opción de PNL de ayer. Si clicáis aquí vais a abrir para mí una de las zonas más interesantes de Binance ya que os va a decir dónde y cómo tenéis repartido el porfolio y si estáis ganando dinero. En este caso nos diría el PNL total de los últimos 30 días en porcentaje y también en dinero Fiat. Luego el PNL de ayer, la diferencia entre ayer y hoy, también el valor total calculado en Bitcoin y también en euros o en dólares lo podéis configurar. Y luego aquí nos daría una gráfica bastante chula porque podríamos ver realmente el retorno, en este caso diario, las ganancias, el PNL acumulativo y también la asignación de activos. Nos diría en qué porcentaje de este quesito tendríamos nuestras criptomonedas y al final el valor neto del activo. Esto sería lo más importante, también tenemos la tarjeta que desde aquí podrías darle a empezar y así ya podríais utilizar y tiene todas estas ventajas. Pero repito, podéis ir a ver el vídeo del canal que seguro que os va a gustar. Y finalmente tenemos aquí el historial de conversiones, de las órdenes de spot, del margin, de P2P, etcétera, etcétera. Pero poco más, a partir de aquí simplemente el botón de seguridad que sería ya recalco lo más importante. Que os recomiendo configurar el mayor número de opciones de seguridad para vuestra cuenta porque pensad que como más contraseñas tengáis y más inaccesible sea el acceso con una cuenta, pues vais a tener vuestro capital protegido con más seguridad. Así que bueno, esto es todo. Espero que este tutorial os haya gustado. Que si queréis compartirlo con vuestros amigos lo podéis hacer sin ningún tipo de problema y así empezar a introducir a nuevos usuarios que seguro que les va a encantar el mundo de las criptomonedas. Si tienes cualquier duda me puedes seguir en Instagram y también te puedes suscribir en el canal ya que repasamos actualidad y también análisis de mercado. Esto es todo, un saludito y hasta luego. Chao, chao.